Un día al seré rico iremos a desayunar A Tiffany's con Audrey y muchas cosas más Un día al seré rico y podremos viajar Más alto que la luna, París puede esperar Y tú me darás todo lo que no se puede pagar Que entre tú y yo el dinero es nada Y yo te doy todo lo que soy pues no tengo más Que entre tú y yo el dinero es nada Un día al seré rico te mandaré champán Y en los malos momentos moro para olvidar Y si me vuelvo pobre de nuevo otra vez Seré rico en amores, en Forbes ya lo sabes Y me darás todo lo que nadie podrá pagar Que entre tú y yo el dinero es nada Y te daré todo lo que nadie podrá comprar Porque nadie lo tiene Nadie lo tiene Porque nadie lo tiene Nadie lo tiene Nadie lo tiene Nadie, nadie, nadie excepto yo Amén.